Zacatecas registra una madrugada violenta en los municipios de Fresnillo y Trancoso. En Fresnillo fueron abandonados nueve cadáveres en dos puntos diferentes de la ciudad. En un primer hecho, cinco cuerpos fueron dejados en las inmediaciones del mercado de abastos. Mientras los agentes forenses realizaban el levantamiento de los cadáveres, automovilistas reportaron otros cuatro cuerpos más, abandonados en un puente de la avenida Paseo del Mineral, cerca de un centro comercial. Cámaras de vigilancia del C5 registraron el momento que una camioneta tipo pick-up color blanco se detiene en el boulevard Varela Rico y Avenida López Mateos. En el vehículo viajan al menos cuatro individuos. Dos de ellos viajan en la batea y tiran cinco cadáveres. Por la mañana, un cadáver más fue abandonado en el municipio de Guadalupe. En otros hechos, en el municipio de Trancoso, un comando delictivo irrumpió en las instalaciones de la Unidad Regional de Seguridad Pública, ubicada en la carretera federal 45 del municipio. Los delincuentes sometieron a los policías de turno y luego detuvieron e incendiaron tres camiones de carga para después darse a la fuga hacia el centro del estado. La agresión quedó registrada en las cámaras de videovigilancia, donde se observan al menos una decena de integrantes de la célula criminal, quienes se transportaban en cinco vehículos. Luego del incendio, las unidades sinistradas fueron retiradas y esta mañana quedó reabierta la carretera que conduce hacia San Luis Potosí y Aguascalientes. También en el municipio de Fresnillo, la Unidad Regional de Seguridad a cargo de la Policía Estatal fue atacada a balazos. Es la segunda agresión en tres días. Por estos hechos, no se reportan personas heridas. El gobernador David Monreal afirma que los actos de violencia registrados desde el domingo son una reacción de los delincuentes por las recientes capturas de líderes regionales y personal operativo que han mermado las actividades criminales. Desde el domingo a la fecha, suman 26 personas detenidas. Es reacción o consecuencia natural de la operación. Ayer lo informaba el general mayor al secretario de Seguridad, pues vamos a mantenerlos operativos porque no se puede, vamos consolidando una estrategia de pacificación y en ello va a establecer orden. El gobernador del estado aseguró que hay una mejor coordinación entre el estado y la federación para hacer frente a los delincuentes. La inteligencia de las corporaciones y la buena coordinación operativa del ejército, de la guardia y la policía estatal nos ha permitido muy rápido atender. Ustedes pudieron ver cómo ayer ya estaban todas las carreteras circulando, viendo ahorita en la cotidianidad y tratando de ordenar. Las autoridades de seguridad pública informaron que se ha reforzado el patrullaje en las carreteras para evitar la circulación de civiles armados y dar con los responsables de los hechos de violencia. Con uno, Omar Hernández.